¡Hola figuras! Soy Blancana y yo soy Mirote de la cocina de Mirote de Blancana y hoy vamos a hacer un pollo al ajillo que está, vamos, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Estás preparado figuras? ¡Correcemos! Vamos a necesitar medio pollo cortado en trozos, en este caso hemos usado pollo de corral, una cucharada de harina, sal, una cabeza de ajo, pimienta molida, aceite, en nuestro caso usamos de oliva virgen extra, medio litro o dos vasos de caldo de pollo y una copa de vino blanco. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pollo, primero le ponemos sal y a continuación la pimienta, una generosa cantidad por todas las piezas del pollo, primero por una cara y luego le vamos a dar la vuelta para hacer lo mismo por el otro lado de cada una de las piezas de pollo. Repetimos el procedimiento de ponerla en la sal y luego la pimienta, lo puedes hacer con piel o sin piel como prefieras, pero casi mejor que lo hagas con la piel y luego se la quites en el plato si no te gusta, porque así lucirá mejor y se sellarán también mejor los trozos de pollo. Ahora en una olla ponemos un chorro de aceite de oliva y lo calentamos a máxima potencia, cuando esté caliente añadimos los trozos de pollo y lo vamos a freír durante unos 2 minutos por cada lado. El objetivo no es cocinar el pollo completamente, sino sellar la parte exterior para que luego al cocinarse pueda de esta forma mantener todos sus jugos en el interior, dejándolos de esta manera muchísimo muchísimo más sabrosos. Pasados los 2 minutos le damos la vuelta a cada pieza y las vamos a tener otros 2 minutos por la otra cara. Ya los tenemos y los sacamos reservándolos en un plato para más tarde. Ahora bajamos el fuego a la mitad y le añadimos en ese mismo aceite los ajos cortados en la mina. Ahora tenemos que tener cuidado de que no se nos quemen, le vamos dando vueltas con cuidado y cuando estén doraditos, esto es pasados unos minutos, le añadimos una cucharada de harina. Le damos vueltas durante un minutito más para que la harina no nos sepa a cura. Y le añadimos la copa de vino blanco. La harina le va a dar una consistencia espesita a la salsa final, que ya verás como va a quedar genial. Ese tipo de salsa de la que te apetece mojar con un panito, que cosa más buena. Ya verás al final que rica va a quedar. Esperamos un minutito a que se evapore todo el alcohol, dejando el sabor del vino. Y le añadimos los trozos de pollo que habíamos reservado. Colocamos bien todas las piezas para que estén parejas. Y ahora le añadimos un buen caldo de pollo. Nosotros usamos uno buenísimo que hacemos casero. Te dejamos al final y en la descripción el increíble secreto de nuestra receta mágica. Cubrimos más o menos todo el pollo, pero tampoco tiene por qué estar completamente sumergido en el caldo. Si sobresale alguna parte no importa, porque luego le daremos la vuelta a las piezas para que se hagan por la otra parte. Y ahora lo vamos a tener a fuego medio unos 20 minutos. ¿Qué entendemos por fuego medio? Pues como cada cocina tiene una potencia distinta, calcula tú que se forme ese chup chup característico en el guiso. Y se cocinará entonces perfectamente. Bueno, pasados esos 20 minutos, ya lo tenemos, lo retiramos del fuego y fíjate qué súper pintaza que tiene el pollo. Y ahora la salsita. Fíjate, seguimos salseando. ¡Wow! ¡Qué rica que queda esta salsita por Dios! Le puedes poner un poco de perejil picado para darle un toque a tu plato al servirlo. Una receta poco conocida pero muy agradecida. Ya verás que si la haces vas a dejar a tus comensales locos pensando de dónde has sacado esta receta tan rica. Y sobre todo, cómo has conseguido darle el punto a esta salsita tan genial. Te aseguramos 100% que cuando la pruebes te va a encantar y la volverás a hacer muchas más veces. Bueno, ya sabes, sigo a like, suscríbete y seguí a las redes sociales para no perderte nada y pasamos a probarlo, por supuesto. Bueno, vamos al toque, el pollito al ajillo. Vamos al toque. Bueno, mirad, te quedo carecido. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡A mí todo lo que sea un pollo con salsita me puede! Bueno, pues nada, nos vemos el próximo sábado con una nueva receta sorpresa. ¡Adiós! Ha 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 ha